¿Sabías que las frutas y verduras de tonos amarillos y naranjas son joyas nutricionales y excelentes para tu bienestar? Hoy, en nuestro vídeo, te revelaremos las razones por las que estas delicias son imprescindibles en tu alimentación, especialmente si has superado los 50 años. Las frutas y verduras de estos colores aportan una abundancia de nutrientes vitales. Estos alimentos están cargados de vitaminas, minerales y antioxidantes, fundamentales para prevenir afecciones y mejorar tu salud de manera integral. Entre las variedades más populares de este grupo se encuentran el plátano, la piña, el albaricoque, el melocotón, la naranja, la calabaza, la zanahoria, el maíz dulce, el limón y el mango. En nuestra dieta, la variedad cromática es tan decisiva como la diversidad alimentaria. Cada color en el mundo de las frutas y verduras simboliza una combinación única de nutrientes beneficiosos. En nuestro canal, encontrarás nuestro vídeo, descubre los colores de la salud, del que te dejamos el link por aquí arriba, donde profundizamos en los distintos beneficios asociados a cada tonalidad. Los alimentos amarillos y naranjas son particularmente ricos en antioxidantes y carotenoides, como el betacaroteno, que se convierte en vitamina A en el cuerpo, básico para la salud ocular y la inmunidad. Estos alimentos son también fuentes excepcionales de vitamina C lo que los hace excelentes para fortalecer el sistema inmunológico y la salud de la piel. Ahora, profundicemos en las propiedades específicas de cada una de estas maravillas naturales. Los plátanos son famosos por su alto contenido de potasio, trascendente para la salud cardiovascular y muscular. Además, son ricos en vitamina B6, que ayuda en la formación de glóbulos rojos y en la mejora del metabolismo. La piña que no sólo es refrescante, sino que también una fuente rica en vitamina C y bromelina, una enzima que favorece la digestión y tiene propiedades antiinflamatorias. Los melocotones son ricos en vitaminas A y C y excelentes para la salud de la piel y los ojos. También contienen antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular. Los albaricoques son una mina de nutrientes, incluyendo vitamina A, potasio y fibra. Son especialmente buenos para la salud ocular y la piel. La naranja es conocida por su abundante contenido de vitamina C, esencial para un sistema inmunológico fuerte y una piel saludable. Las naranjas también aportan fibra dietética y una variedad de antioxidantes. Las calabazas, ricas en vitamina A y fibra, son excelentes para la visión, la piel y la digestión. También contienen antioxidantes que protegen contra enfermedades crónicas. Las zanahorias son famosas por su contenido de betacaroteno, que el cuerpo convierte en vitamina A y es fundamental para la salud ocular y la inmunidad. Además de ser un alimento versátil, el maíz dulce es una buena fuente de fibra, que favorece la digestión y contiene antioxidantes como la luteína, que ayuda en la salud ocular. El limón es un superalimento cuando se trata de vitamina C. También tiene propiedades alcalinizantes y desintoxicantes, que son excelentes para el sistema inmunológico y la piel. Además de ser deliciosamente jugoso, el mango es rico en vitaminas A y C. Tiene propiedades antioxidantes y es beneficioso para la salud del corazón y la regulación del azúcar en la sangre. Te sugerimos probar una ensalada de melocotones frescos y zanahorias ralladas con hojas de espinacas o rúcula. Adereza con una vinagreta de aceite de oliva, zumo de limón y hierbas frescas como albahaca o menta, para disfrutar de una comida no sólo deliciosa, sino también nutritiva. Si prefieres una opción igualmente nutritiva pero más refrescante, te invitamos a probar un batido de piña y plátano. Simplemente mezcla trozos de piña fresca y plátano maduro con un toque de zumo de limón para añadir frescura. Puedes agregar agua o leche según tu preferencia para ajustar la textura y un poco de hielo para darle ese toque frío y refrescante. Y con estas nutritivas y deliciosas ideas, esperamos haberte inspirado a incorporar más frutas y verduras amarillas y naranjas en tu dieta. Recuerda que estos alimentos no sólo añaden color y sabor a tus platos, sino que también aportan importantes beneficios para tu salud. Ahora nos encantaría escuchar tus ideas y experiencias. ¿Tienes alguna receta favorita que utilice estos alimentos? ¿O alguna sugerencia sobre cómo incorporarlos en tu alimentación diaria? Comparte tus pensamientos y recetas en los comentarios, nos encanta leer tus aportes y aprender de ellos. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta nuestro próximo vídeo. Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias!